Desde el Plan de Empleo de Cruz Roja, acompañamos a las personas durante todo su proceso de búsqueda de empleo. Los equipos trabajamos proporcionándote herramientas para que tomes las riendas en tu búsqueda de trabajo. Queremos potenciar tu talento para que te incorpores con éxito al mercado laboral. En Cruz Roja te ayudamos a definir tu objetivo profesional. Queremos que conozcas tus competencias y las potencias. Te enseñamos herramientas digitales para elaborar bien tu currículum. También a crearte perfiles profesionales en las redes sociales. Te damos tips y consejos sobre tus candidaturas y entrevistas de trabajo. Sabemos que una parte imprescindible del proceso es tu formación. Por eso te ofrecemos formación en ocupaciones, carnets específicos, competencias digitales, para añadir valor a tu perfil profesional y recualificarte. Muchas empresas confían en nuestros servicios como captadores de talento y nos solicitan personal para incorporarse en sus plantillas. Enviamos tu candidatura a aquellas ofertas que más se adapten a tu perfil profesional. Preparamos la entrevista y te acompañamos durante todo el proceso. Nuestro objetivo, al igual que el tuyo, es que mejores tu empleabilidad, que consigas un empleo digno y lo mantengas. ¿A qué esperas? Ven a Cruz Roja y actívate en tu búsqueda de empleo. Plan de empleo de Cruz Roja Plan de alegría Plan de enjuicios Gracias por ver el video.